bueno este vamos este a nuestro programa de main stage ahorita por acá ya lo tengo agregado ya esté ya seteado pero hagámoslo de nuevo como puedes hacerlo aquí este para que pueda conectar el roland xp80 ahorita no está sonando nada entonces si dan cuenta por acá vamos a ir nuevo ahorita bueno nuevo por acá esto voy a cerrar vamos a no guardar entonces acá automáticamente ya entramos al programa de main stage puedes seleccionar teclado órgano teclado y pistas todo esto pero en este caso no teclar teclado seleccionamos y ahora automáticamente ya detectó o ya está sonando nuestro piano ya en el caso este en dado caso ustedes que no suena al piano o no da este lo intenta pues a conectar y no suena es muy importante que puedas ir a preferencia que es ahí donde vamos a este lo vamos a configurar nuestro audio aquí este es el interfaz que estoy usando el scarlet por eso lo tengo scarlet acá lo mismo acá la entrada de audio scarlet y así ustedes tienen otro interfaz interface de otra marca pues nada más es cuestión de que la computadora detecte el interfaz entonces nada más seleccionas tu interfaz por acá seleccionas y automáticamente va a sonar el piano y así por ejemplo si está en entrada integrada obviamente a veces no va a sonar o está acá perdón scarlet tiene que estar acá un ejemplo de un ejemplo ahorita integrada si se dan cuenta ya no está sonando el teclado sino que está sonando de la computadora es muy importante entonces que vayan a la de scarlet por aquí ya estoy acá y salimos entonces le agregamos nuestro piano por acá aquí vamos a agregar un canal esto nos da un canal del piano y no tenemos otro canal queremos agregar un canal más le damos acá un canal si se da en la pantalla tengo seleccionado un canal por aquí es muy importante que puedas estar en instrumentos software no en audio ni en aux tiene que estar en instrumentos de software creamos y ya automáticamente se abrió por acá un canal más seleccionamos dos canales perdón seleccionamos dos canales dos canales y creamos y ésta se abrió dos canales entonces el piano aquí vamos a le das clic acá donde está el piano vayamos acá en la carpeta de el piano ponemos este piano un ejemplo ahorita ya está sonando nuestro piano si se dan cuenta por aquí ya está sonando nuestro piano y ya acá en el canal 2 le das en el canal 2 ahorita no hay ningún instrumento seleccionado porque le ponemos este solo aquí para que puedan escuchar no está sonando nada del piano entonces le agregamos un pad para que puedas usar piano y pad vamos a ir en la carpeta de pad igual le ponemos aquí donde dice pad seleccionamos no sé cualquier pad que salga le ponemos un pad que suene bien hagamos un ejemplo con este pad ahí está tenemos seleccionado el piano y el pad a la misma vez le baja un poco volumen le quitamos el solo y ya está este ya sonando nuestro piano y pad entonces a que a lo que quiero mostrar en este roland xp80 si piensas usar para un controlador midi y vamos a estar usando nuestro faders de aquí fader 1 y fader 2 esto lo estaremos asignando desde el programa de maestage el fader 1